El barrio estadio, ubicado en la comuna 11 Laureles Estadio, es deportivo por tradición, gracias a su cercanía al complejo deportivo Atanasio Girardot. La mayoría de sus habitantes practica algún deporte o suele caminar por los alrededores del barrio a cualquier hora del día. Y los deportistas vienen acá después de hacer su actividad, vienen acá porque es muy saludable comer la fruta. Estadio es un barrio pequeño que está enmarcado por algunas vías principales de la ciudad. Inicialmente es Colombia, ¿cierto? Recordemos lo siguiente, el barrio estadio que quedó definido Colombia, la 74, Pichincha y la 80 también tenía primero el barrio estadio número uno porque el dos era lo que son los colores ahora. Y es que la calle Colombia ha sido fundamental para Medellín porque su extensión permitió el desarrollo de la ciudad hacia el noroccidente. El barrio estadio tiene una importancia que es visible por el tema de fútbol y de la unidad deportiva, pero también por su población flotante como son los hinchas de equipos deportivos, personas que acuden a diversos eventos y los múltiples vendedores. Ah, es un barrio muy bueno porque por acá me colaboran mucho, por acá me conoce mucho la gente y es un producto que se vende a diario y se gasta en los hogares todos los días. ¿Qué le dice la gente? Pues la gente que es tan trabajador, pero sí me dicen que no grite tan duro. El estadio es uno de los 15 barrios de la Comuna 11, cuenta con una extensión de 36.3 hectáreas y es patrimonio urbano de la ciudad. Aquí con el cambio del barrio resulta que la primera casa que se construyó que era esta, de un señor don Eléazar, resulta que la tumbaron para hacer un edificio. Este es el primer edificio que se hace al interior del barrio del estadio con la nueva normatividad. Es un barrio que cuenta con muy buena arborización y algunos de sus parques están llenos de significado. Aquí estamos como buenos paisas en un parque que fue tomado por la parte religiosa de la ciudad, hicieron una virgen y resulta que ahí le estamos haciendo un pequeño homenaje. Los habitantes del barrio estadio también cuentan su historia, pues han visto la transformación que ha tenido el sector con el paso de los años. Después que construyeron el obelisco, que fue hace por ahí unos 32 años, más o menos, o 30, ya empezó a volverse más comercial que residencial. Y es que nadie mejor para describir el barrio que quienes lo frecuentan a diario. Ha cambiado su vocación en gran parte al sentido comercial, incorporando obras públicas y espacios públicos que sirven de recreación y de integración. El barrio estadio es un símbolo deportivo para la ciudad de Medellín. El barrio estadio es un símbolo deportivo para la ciudad de Medellín.